Porque no me quieren dejar de trabajar en la calle, yo en pantalla en la calle. Y tengo que, la verdad no hay trabajo, irme llorando para mi casa. ¿Cuántas casas tú has quemado? Yo no he quemado nunca en una casa. ¿Pero por qué tú quemaste esta pasola? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pregúntale a ellos que tienen esos videos. ¿Qué problema tienes tú con esta gente? Pregúntale a ellos. Pero ellos saben por qué es lo que viene. Pero tú llevas vicio, ¿qué es lo que sucede? Yo no. Yo trabajo, brillando pantallas. Y esa gente, me quieren que yo estoy dando mis chalitos, me han dado como video. Y tengo ellos que irme, dejar de trabajo, llorando. ¿Y por qué te hacen ellos eso? No sé por qué, porque yo estaba esperando que otro más caso, más fuerte que este. Ese es un preaviso que yo le estoy dando, porque no quiero actuar como yo quiero actuar. ¿Y cómo es que tú quieres actuar? ¿Y cómo es que tú quieres actuar? Yo estoy mensajeando, que yo estoy, me tienen loco. ¿Y cómo es que tú quieres actuar? No estoy mensajeando y me lo vas a dedicar. ¿Dónde te tarías? No te preocupes, que está todo bien.